Para convertir Eclipse en una herramienta que nos permite realizar desarrollos en el sistema SAP o sobre el lenguaje ABAP, accedemos al SAP Development Tools a la url tools.eu1.hanna.ondiman.com. En la pestaña de home iremos a copiar la url del ADT ABAP Development Tools dependiendo de la versión de Eclipse que hemos instalado. Iremos a copiar pues esta url con copy link address y volvemos a lo que tenemos la herramienta Eclipse abierta para ir por la opción de help en install new software para instalar este software donde pegamos en la parte superior con control v la url que hemos copiado desde el SAP HANA Tools. Pulsamos la tecla intro, se van a descubrir las dependencias de las herramientas disponibles dependiendo de la versión tal como vimos en la tabla. Para esta versión en este momento solo está disponible el ABAP Development Tools que es lo que necesitamos. Seleccionamos el ABAP Development Tools para ir con la opción de next en el siguiente paso se van a calcular los requerimientos y las dependencias de los paquetes que se van a instalar dependiendo de lo que SAP ha publicado. Realmente observamos en la parte superior que tenemos y volvemos con la flecha atrás en este bug tenemos la web del tools.eu.hanna.ondiman.com. Y la versión de Eclipse si por ejemplo aquí pulsamos o cambiamos la versión al 6 observamos que tenemos más herramientas disponibles porque SAP ya actualizó estas herramientas para esta versión. Evidentemente que no es recomendable tener la instalación del ADT en una versión anterior que Eclipse por eso en nuestro caso hemos instalado la versión del Eclipse 9 en este momento. Cambiamos lo que sería el tools para esta versión donde ponemos esta URL para seleccionar el ABAP Development Tools para ir con next de nuevo con el cálculo de los requerimientos y las dependencias de los paquetes necesarios para esta instalación. Indicamos que next en el siguiente paso aceptamos los términos de la licencia y con finish podemos empezar este proceso que lo observamos en la parte derecha inferior que empieza con este installing new software. En algún momento podemos por ejemplo también aceptar alguna política, algún pop-up que podemos recibir en el momento o algún pop-up que en algunos casos aparece para aceptar y continuar con la confianza de los paquetes que instalamos a nivel de la herramienta Eclipse. Estamos visualizando este progres por pulsar en la parte derecha después de la barra pulsamos en Show Background Operation donde observamos las operaciones que se están realizando, el porcentaje de avance, los paquetes que se están instalando. Esto es un proceso que va a llevar de nuevo unos minutos para incorporar la perspectiva, la perspectiva de desarrollo ABAP con las ventanas que necesitamos para crear proyectos de tipo ABAP en Cloud o ABAP on Premise. Todo esto desde la perspectiva que se va a generar con la creación ADT recordando que en el Help, en el Install New Software es donde podemos realizar estas instalaciones dependiendo de la URL que tenemos disponible por cada fabricante. En este caso por el fabricante SAP accedemos e instalamos lo que conocemos como ABAP. Ya observamos el pop-up de confirmación para la confianza, seleccionamos Trust Selected y ahora sí seguimos de nuevo con el proceso y con los paquetes restantes a esta instalación. En cuanto llegaremos al 100% Eclipse se va a reiniciar, necesitamos reiniciar Eclipse para llegar a tener la perspectiva ABAP. Pulsamos sobre Restart Now para tener el reinicio de la herramienta, tal como observamos en el navegador hemos utilizado esta URL, vimos la perspectiva de cómo SAP va a publicar la versión de Eclipse y en el latest, en este latest tenemos siempre la última disponible, en este caso sería la 2022.09, por eso tenemos tanto esta URL como la otra válida en la instalación de Eclipse. Dice Eclipse se está reiniciando, ya lo tenemos incorporado en la pantalla, le indicamos que yes, aceptamos este pop-up y ya tenemos lo que es el welcome, en este caso del ABAP Development. Podemos cerrar esta ventana de bienvenida para encontrarnos con otras perspectivas, cómo es posible incorporar la perspectiva de ABAP, incluso el Release Node lo iremos a cerrar y en la parte derecha tenemos el Open Perspective donde podemos incorporar la perspectiva de ABAP. Con doble clic incorporamos esta perspectiva, la herramienta ya se convierte con las ventanas que tenemos disponibles para ABAP y también tenemos el welcome, lo cerramos, nos quedamos con esta perspectiva. En ese momento ya observamos los iconos del SAP GUI, otros iconos que nos permiten buscar, activar los objetos, también las perspectivas están disponibles en el Window, en la parte de Perspective y si no la tenemos entre las primeras que encontramos aquí en el Open Perspective, iremos por Others para abrir e incorporar la perspectiva de ABAP donde en la siguiente lección iremos a crear un proyecto, el proyecto se puede crear para los sistemas on-premise o para las instancias del cloud, para empezar con el desarrollo en Eclipse que utiliza el add-on del ADT ABAP Development Tools, una herramienta de software libre que se basa en el Java Development Kit que nos permite realizar desarrollos en el lenguaje ABAP. ¡Gracias!